Hola amigos de YouTube, esto va a ser un corto video y va a ser acerca, si tienen una traila, aquí tenemos una traila como esta entonces se va a tratar de como bajarle este si no funciona, este de aquí no funciona y entonces ahorita les voy a dejar un tip que es lo que pueden hacer, si se ven en este caso de que no sirva el motor para bajarla este es un motor eléctrico para traila o traile entonces ahí está la batería entonces aquí se le prende al botón con este, se prende, se apaga ahí está prendido, le damos aquí y no prende, no baja ni sube para ningún lado como pueden ver, no sube ni baja entonces lo primero que van a ver es casi todos los motores estos eléctricos de las trailas tienen un cable salido cuando tienen nomás un puro cable salido es el positivo es el de la corriente entonces este cable lo van siguiendo para donde va ahorita yo lo desconecté y estaba ahí es un pan para que lo vean bien ahí va la clavija y lo desconecté yo entonces lo desconectan de ahí y ya que lo tienen acá afuera entonces aquí le van a meter el corriente de aquí y le pueden poner allá si tienen a la batería o aquí al chasis ahorita lo voy a hacer bueno aquí ya lo comenté aquí tiene una batería en la parte de atrás en rojo en positivo y en negativo en la tierra y entonces de aquí ya conecté como pueden ver el cable este está al positivo le metí ese desarmador ahí para poderlo poder estar grabando y hacerlo todo el mismo tiempo y le puse el negativo al chasis como aquí pueden ver ya prendió el foquito que lo puedo prender y lo apago como pueden ver ahí ya tiene luz si hace ratito no tenía luz entonces ahí ya tiene luz entonces aquí ya nomás le apretamos este y ahí está trabajando ahí está ya bajando para abajo lo voy a subir para arriba pues ahí estuvo ya pues ahí tienen ustedes amigos ya está trabajando ahí para poderlo bajar y poder trabajar en caso de que no sirva su motor de estos pues le pueden hacer esto así como le hice para que nomás lo puedan por mientras bajarlo o subirlo bueno suscríbanse a mi canal para más videos interesantes que voy subiendo denle un dedito para arriba a mi video y nos vemos en la próxima hasta luego